El señor Jorge Bustos, que venga Jorge Bustos y su Rencho, Rencho en la soledad maestro. Ponte de música, venga chabajo, arrígase a todo el río, Rencho en la soledad. Llegaron los hombres de Cocoyotla en el estado de... Y así se hacen las cosas, jamás le dije a mi papá, papá amárrale un cudo, porque me iba a regañar, cargarle un mudo, chica. En las universidades te enseñan el buen idioma, pero en el rancho se habla de esta manera. El río está creciendo, bueno, está bien, agárrense, agárrense, agárrense. Aquí en el paraíso, aquí en la tierra bendita, donde se va de fuera de la zona. El hombre es de la tierra, el hombre es de la tierra, el hombre es... ¡Lorita, suelta, cabrón! ¡Aquí es el mismo! ¡Aquí es el trabajo de la vida! ¡Hay que hacer el reparo, hay que hacer el reparo, hay que hacer el reparo! ¡Aquí es el toro, agárrense con todo, busca el reparo, chica la máquina, chica el reparo, chica el toro buscando. ¡Opa y lanza el opa! ¡Opa! 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 Ahí sigue la máquina, ahí está poniéndolo quieto. El hombre lo puso quieto, que dice el luchadero, ¡Lanzó! 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 Ahí sigue el toro, que todo engancha el lugar, vaya pat shifto. ¡Eso! 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 ¡Lanzó! 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 La moncha se la admite a todo el público, todo el público, con el corazón que se adivisa la monta. Y a Juan Colorado, el rato se llama... ¡Gracias! 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 Con 200 años, ¡Gracias! 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 Por ahí viene el capital, cayendose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros, échenme ese toro gacho Gritándole a los vaqueros, échenme ese toro gacho Más al toro que ha chaval, más alo Que lo haces, que lo peoré Que lo peoré, que lo peoré Que lo peoré, que lo peoré Que lo peoré, que lo peoré Ay, si lo sabes, me enseñaré Ea, 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 muchachos, allá va el toro No se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo, no los vaya a revolcar Ay, les mandaré el cagote pa' que lo puedan torear ¡Ven, se les soñó! 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 Gracias por ver el video.